El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intercambió hoy con jóvenes estudiantes y trabajadores de diferentes sectores acerca de sus inquietudes, retos y el aporte en estos difíciles meses de pandemia. Hasta la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana llegó Díaz Canel, donde escuchó propuestas en temas tan importantes como la participación comunitaria, la producción de alimentos, la lucha por la salud del pueblo y el desarrollo del potencial científico en Cuba. En el encuentro, el mandatario se refirió a la necesidad de articular el trabajo intersectorial en diferentes ámbitos y su impacto en la comunidad. Además, destacó el papel de los estudiantes en los barrios, a la vez que planteó la necesidad de crear políticas públicas para que jóvenes desvinculados puedan acceder al estudio y al trabajo.